... Amigos, continuamos con más noticias. En Costa Rica continúan las investigaciones por el caso de corrupción conocido como el cementazo. Políticos, empresarios y hasta magistrados se han visto implicados en el escándalo del cementazo en Costa Rica. El último en sentarse frente a la comisión de diputados que investiga el caso fue el magistrado suspendido de la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia, Celso Gamboa. A quien se le vincula con el empresario que pidió un crédito millonario para importar el cemento chino. La comisión tiene pruebas de reuniones y viajes donde coincidió el magistrado con el empresario. El magistrado Celso Gamboa respondió a las interrogantes de los diputados y justificó su actuación. ¿Qué fue hacer usted a Panamá, don Celso? Mire, fue un viaje íntimo, privado. Yo estaba bajo mucha presión, estaba en un momento matrimonial no muy apto y también estaba con algunos excesos en algunos temas. Ya hoy son parte del pasado, pero fui a un viaje íntimo, propio mío, pagado con mi peculio y con vacaciones que saqué del Poder Judicial. Justo, Pastor López, ¿usted considera que en las pruebas que tenemos aquí de presiones que hizo para obtener información, no hay tráfico de influencias de parte de un letrado que está bajo su mando en el asunto tan conocido como el cementazo? Doña Nidia, yo he estado muy pendiente de las convocatorias y tanto la fiscal Susi como el fiscal Ricky niegan cualquier tipo de presión y en el caso conocido como cementazo nosotros no nos habíamos involucrado porque es un caso que todavía está en trámite dentro del Ministerio Público. No, porque la gira ha tenido varias versiones, ropa de bebé, pasiones clandestinas, reuniones extraterritoriales con amigos, si creemos que estuvieron juntos, alguien podría pensar que asesoría jurídica. Ese es el problema con usted, don Celso, yo lo he visto a una persona que mienta más repetidamente para todos los fines, por eso no se le puede creer nada. Los diputados piden que se tomen medidas contra el magistrado Gamboa por su posible participación en el hecho. También se presentaron a la audiencia otros funcionarios que salen implicados por su presunta colaboración en el otorgamiento de créditos preferenciales por parte de bancos estatales en Costa Rica.